con ustedes en la mañana de este lunes un lunes que se han sentido lluvias en estos pueblos costeros del caribe pero no están asociado a este potencial ciclón o a este ciclón tropical número 5 o esta depresión porque en el día de hoy debe alcanzar ya el nombre de tormenta tropical o depresión tropical número 5 lo que sí se observa es que el evento se está fortaleciendo así que te pido que me acompañe en estos minutos para que te enteres de todo lo que estará pasando en este inicio de semana laboral estos aguaceros que iniciaron temprano hasta cuándo serán pero también cómo evoluciona este potencial ciclón tropical y en qué momento podrá ser tormenta tropical y cuál es la proyección que se le sigue dando observemos la imagen satelital alguien preguntaba cómo se dan cuenta dónde está el centro de baja presión bueno en un fenómeno como este está tan desorganizado aquí en esta zona usted se puede dar cuenta que los vientos están algo concéntrico yo sé que puede ser difícil para algunas personas pero por aquí andaría ese centro de baja presión ya hay algunas islas de las antillas menores que están recibiendo algunas lluvias hay alertas en varias de estas islas y a medida el fenómeno se mueva hacia el oeste viene muy rápido también sea que la organización el desarrollo se hace lento pero se espera que en esta zona aproximadamente acercándose aquí a las primeras islas en esta parte cercana al arco de las antillas menores ya sea una tormenta tropical para esta tarde hasta este momento los datos y principales que usted puede saber de este fenómeno son estos los vientos como están en 45 kilómetros por hora las ráfagas son mucho más fuertes siempre que los vientos sostenidos y aquí tenemos el movimiento 37 kilómetros por hora la ubicación para aquellos que le dan seguimiento con un mapa y la presión barométrica sigue bajando poco a poco a medida el evento se va organizando más a medida los vientos se van haciendo mucho más fuerte también la presión barométrica va disminuyendo esto es algo proporcional porque para que el evento pueda fortalecerse también la presión tiene que ir cayendo y es lo que hay en este momento las mayores precipitaciones están en esta parte norte del fenómeno como usted se puede dar cuenta aquí en la parte céntrica hay mucha actividad pero los mayores cumulonimbus están en esta zona pero vamos a observar otras herramientas como son estos modelos de intensidad y trayectoria observe que los modelos de trayectoria se han mantenido prácticamente inalterable con relación a la corrida de ayer se observa que todavía lo que es la línea negra que es el consenso de todos los modelos vamos a decir por donde iría pasando ese centro de baja presión lo ubica muy cercano al noreste de puerto rico alejado de nosotros aunque hay algunos modelos que lo tiran en el norte noreste de la república dominicana y usted eso no puede descartar en el día de ayer le indicaba que si este sistema de alta presión que está aquí se fortalece puede hacerlo que baje mucho más si las condiciones de movimiento de masa que hay en la costa este de los eeuu y en esta parte que es lo que le va a hacer a él hacer este giro entonces también el fenómeno pudiese bajar un poco más y si se mueve muy rápido estas condiciones del atlántico norte entonces el sistema de alta presión se ensancharía más se fortalecería más y el fenómeno pudiese moverse hacia república dominicana pero por el momento en la mañana de este lunes esas condiciones no se ven sino que los modelos muestran una proyección similar a lo de ayer en lo que tiene que ver con los modelos de intensidad en el día de ayer se lo mostraba hoy se observa que el fenómeno podrá llegar a ser un huracán categoría 3 o cercano a un categoría 3 pero todo luce indicar que está garantizado cuando el fenómeno se ubique al norte de república dominicana sea un huracán categoría 1 con probabilidad de llegar a ser un huracán categoría 2 parece que las condiciones aquí en el atlántico no le van a favorecer para intensificarse más de un categoría 2 o muy probable llegue a ser un huracán mayor en esta parte del atlántico son condiciones que se están por ver pero por el momento puerto rico debe irse preparando y nosotros en la cercanía del este noreste de república dominicana a tener un huracán en el norte pero puerto rico muy probable a recibir los embates de una tormenta tropical que es más que suficiente para que hayan inundaciones hayan daños a la infraestructura caída de árboles y sobre todo daños en esa zona donde las personas son mucho más vulnerables aquí podemos observar el modelo que nos muestra las condiciones de lo que son las posibles lluvias sigue la zona de puerto rico la parte sur de puerto rico todo el este y toda la parte centro oeste de puerto rico con lluvias estarán superando los 100 milímetros al paso de esta tormenta o posible huracán pero el fenómeno estará dejando lluvias significativas y sobre república dominicana la zona de mayor probabilidades de lluvias significativas estarán en esta zona como usted se puede dar cuenta favoreciendo de lo que es república dominicana la parte occidental de puerto rico estarían entre 2 y 4 pulgadas de lluvias o sea que 200 milímetros que puede puerto rico es mucha lluvia en poco tiempo y eso traerá como resultado inundaciones finalmente un cono que todos ustedes conocen es este el cono incertidumbre miren lo que indica que el fenómeno en las próximas horas seguirá como muy probable una depresión tropical pero ya esta tarde noche la es indica que sea tormenta tropical así que puerto rico estas islas que ya están alertada estarán recibiendo los embates de un ciclón ya tipo tormenta tropical y por eso están alertadas estas islas guadalupe san cristóbal y nieves monserrat antigua bermuda y anguila saba y san eustaquio también san martín san bartolomé hice la virgen de británicas hice la virgen de eeuu o sea que todas estas islas que conforman aquí el arco de las santillas menores ya están alertada ya hicieron la coordinación con el centro nacional de huracanes y me imagino que puerto rico en el día de hoy o mañana ya lo estará haciendo así que por el momento los dominicanos a vigilar pero recuérdese que algunas alertas por lluvias a partir de mañana puede ser emitida aunque el fenómeno no llegue a la república dominicana y usted tiene que estar conteste con las autoridades y siempre recibiendo la buena información que nosotros le damos por aquí vamos a ver lo que tenemos en la mañana de este lunes porque amaneció lloviendo en algunos sectores costero del caribe y miren ustedes como amanecemos sigue ese viento del este incidiendo sobre nosotros y es el responsable de estas lluvias que están ocurriendo desde esta madrugada afectando estos sectores costeros del caribe vamos a ampliar la imagen satelital con los radares para ver dónde está lloviendo pero quería presentarlo el caribe bien amplio también por el norte se ven condiciones de lluvias en samaná maría trida sánchez cuarto plata hacia santiago los caballeros monseñor no huel sánchez ramírez se ve un ambiente de lluvias para la mañana de hoy mira aquí lo que le indicaba cuando presentaba la imagen de el potencial ciclón ya estas islas están recibiendo precipitaciones en el arco de las antillas menores y se espera que también todas estas islas ya así se viene británica así se viene de eeuu que están alertada ya comienza a recibir algunas lluvias porque mire usted cómo se ve la atmósfera perturbada hacia el oeste nuestros hermanos cubanos también con algunas lluvias en la mañana de hoy sobre todo en la parte atlántica también las bahamas con algunas precipitaciones jamaica sea se ve un ambiente con mucha inestabilidad una atmósfera muy inestable en la mañana de este lunes a medida se mueve hacia el oeste este disturbio este potencial ciclón tropical y vamos a colocarle los radares a las imágenes y observemos cómo se ve la llegada de ese viento del sureste sobre nosotros tienen ustedes cómo se ven estas lluvias en la romana en san pero macorís aquí en el gran santo domingo san cristóbal también sobre villa altagracia sector este monseñor no huel en baní espero que me digan que en baní hoy en la mañana han ocurrido algunos chubascos también se observa que en esta parte de jimaní bauruco barahona también se observa que poco a poco a las zonas matutinas seguirá moviéndose esa energía hacia el oeste generándose actividad lluviosa por el norte igualmente puerto plata se esperan algunas lluvias en sectores de santiago y el radar no lo muestra aquí en esta parte vean ustedes cómo se ven los eco precipitables sobre todo en esta parte de llanura costera del caribe también por el norte y se observa que la energía se está moviendo hacia el oeste y la isla del encanto algunos ecos precipitables moviéndose hacia el oeste no se ve mucha actividad en la isla del encanto pero más tarde ya esto que está sucediendo aquí será moviendo ya el radar podrá captarlo y lo vamos a dar cuenta que también puerto rico esta tarde se esperan lluvias a medida se acerque el disturbio potencial ciclón tropical así que buen ambiente iniciamos nosotros esta mañana y mire usted lo que esperamos para esta tarde seguirá un ambiente de inestabilidad y en la tarde vuelven los aguaceros así que mi gente allí en el pino da jabón en el plan 1 donde están los olguín allí volverá a llover en la tarde de hoy ayer llovió bastante incluso hasta granizo ocurrieron en esa zona san juan de la maguana volverán los aguaceros en santiago rodríguez en la zona del loma de cabrera restauración aquí en da jabón seguirá lloviendo también algunos sectores y limítrofe entre valverde santiago rodríguez y monte cristi en las matas de santa cruz no se descartan aguaceros para esta tarde se esperan aguaceros en constancia jarabacoa algunos sectores de la vega en esta parte de monte plata no se descartan unos que otros aguaceros como usted se puede dar cuenta pero en sentido general no son grandes lluvias lo que se esperan del centro del país hacia el este sino que las lluvias se estarán moviendo más hacia esa parte fronteriza como usted se puede dar cuenta y la zona de haití se ve con actividad lluviosa para la tarde noche de hoy y puerto rico en la tarde estará recibiendo lluvias debido a esos campos rubosos que estarán llegando producto del potencial ciclón tropical así que los boricuas a irse preparando como les decía no a vaciar las góndolas de los supermercados pero si hacer esas pequeñas cosas que nos hacen resiliente cuando llegan estos eventos ciclónicos y ustedes lo van a tener muy cerca por lo menos en lo que indica las herramientas al día de hoy aquí le dejo datos astronómicos la salida del sol la luna el porcentaje de luz de la luna cómo andarán las temperaturas máximas y mínimas aquí en república dominicana en este día así que a pesar de las lluvias a cuidarnos de los calores porque va a seguir haciendo calor esta tarde vengo con la actualización del tiempo atmosférico te pido que te suscribas al canal para que sigamos creciendo los hombres y mujeres resiliente porque recuerda que en clima y tiempo atmosférico estamos cambiando la forma de tú recibir la información meteorológica maravilloso y excelente y buen inicio de semana laboral para todos bendición de dios y lo